Ahorita esta que en lucha se murmurá Y que diremos que tu rabia es quebrantable ¿Qué has conseguido que la tuya sea la pable? Que se pinta con el fango la hermosura Tú no sabes lo que te admira mi agonía Y lo que suyo con tu más especialidad Pues me curáis con las rines y mis malas A un penado con la más triste de espantada Te abraza mi raza y se suma a la casa Que rifle y que fruta el descaro La banda te canta, tu triste alcanza Y sos bien Tu puño apretado 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 Y que le muestras el conmizo a su ñadura Y que le muestras el conmizo a su ñadura Y el sonr緣 es a quien sangra mi piedad que has conseguido trascender esa emergencia y que con más de sus tiendas sean más buenas más que nadie me decías me has parado más que nadie me decías me ha parado 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 me he parado me, yo he parado y hoy te ac ocupo me Sigurd me ha parado me siguen Oh, 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 oh Oh, 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 oh